En los primeros programas de Teletón, cuando empezábamos allá por los 90 finales, nuestras historias eran muy dramáticas, porque realmente no podíamos contar historias de éxito porque no habíamos rehabilitado. Es decir, empezaba un trayecto hacia la rehabilitación, pero nos faltaba el ingrediente del tiempo. Hoy ha pasado el tiempo y, si ustedes se fijan, Teletón tiene un sentido diferente. Ya no se trata de llorar o de apenarnos todos por las tragedias que sufrimos en nuestros niños, sino que estamos empezando a contar historias de dramatismo, de éxito, de entusiasmo. Con todo ello, creo que vale la pena decirles algunos datos. Por ejemplo, tengo una historia, de las que me tocan hoy, en la que una niña iba con su familia por una carretera entre Acapulco y Siguatanejo. Empieza a recibir desde una ladera de la carretera balazos en su camioneta. Le pegan en una rodilla, en la izquierda, por la parte trasera, con una bala de arma larga. Le destrozan la pierna. Su mamá se da cuenta de lo que pasa. Se echa ella al asiento de atrás, cubre a su niña y en el momento en que le cae encima, a la mamá le impactan tres disparos. La matan. Salva a su hija, pero ella muere. La niña nos llegó a Teletón y la hemos atendido. Estaba condenada a no caminar. Hoy la voy a presentar caminando. No tiene mamá. Tiene el recuerdo de ella. Nosotros la honraremos. Pero hablo de una historia que en medio del dramatismo tiene el buen sentido de truth. Tengo otra que se me hace muy dramática, en la que en el Luz Divine, cuando vino este operativo en donde mueren nueve niños y tres policías, una madre que le dio permiso a dos hijas para ir al Luz Divine, cuando se las entregan, las dos, las dos hijas, no una, las dos, están en coma. Una de ellas con daño cerebral, la otra hoy, bendito sea Dios, cené con ella anoche. La que tiene daño cerebral está delicada, pero tenemos la esperanza de poder rehabilitarla. Por lo pronto ya detiene su cuello, cosa que no podía, y ya respira sola, cosa que tampoco. Este tipo de historias, lo único que nos marcan es que independientemente de todo, filias y fobias, lo que hay son necesidades reales de una sociedad que no se queda con los brazos cruzados para accionar. Nosotros, bueno yo, me siento muy feliz de poder contar estas historias, que son, sí, de dramatismo, pero son de acciones buenas, que nos llevan a historias de éxito. Estas que pretendemos en Teletón. Medellín televisión, demasiado Hannahvel. Adelante, esta noche universidad ha elegido de Adelante. Estim cm ok. Re'daidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaida. Estim nope es lovía hacer que maro en tanto el mundo las, C網a viene aabusas generales para mi pero hagan si 500 euros. No llega litigation de media PROFESSOR.